hola soy bruno del team juego amigos y hoy vamos a abrir estos roblox los coleccionables sorpresa bueno esta es la caja de coleccionables sorpresa de la serie 4 que aquí viene y pues bueno vamos a abrirlos a ver qué toca por aquí y vienen aquí las cajitas vamos a abrir primero este vamos a quitarle esto vamos a abrirlo y ahí está y este personaje que sí lo conozco este por para los que no conocen este juego de roblox pues sería el de j break y lo pueden ver y viene con su pelo aquí está el pelo pelo cabeza el cuerpo y pues las piernas también viene aquí con su artículo que es como la barra lo vamos a poner un código para registrarlo en el juego también lo vamos a poner y pues su catálogo viene acá con todos los que son de la serie 4 vamos a poner primero esto vamos a colocarlo piernas y brazos vamos a colocar la cabeza y aquí el pelo vamos a colocarlo y le vamos a colocar su artículo que sería éste y ahí está ya puedes escapar de la casa y la caja tiene con unos hoyitos también acá y los puntitos ya veremos para qué es creo que todas las cajas vienen con eso así que supongo que será como para colocarlos o algo así y aquí tenemos esto esta otra caja con la o y bueno vamos a poner aquí la r vamos a abrir esto y viene con este personaje que todavía no lo vemos hasta ahorita nada más veo como esto y están las piernas que se le pueden mover se me olvidó decirlo esto pueden moverlas como para que caminen o algo así de ponerlas así como caminando en el suelo vamos a ponerle aquí están las piernas esto que creo que es el pelo es un gorro como de frutas esto que creo que también para un collar o algo así y aquí están estos como de hawaii o algo así vamos a ponerle aquí su collar y el gorrito que está muy chistoso y tiene dinamita ok está está muy extraño de este personaje su respectivo código para registrarlo y aquí está vamos a quitarle el artículo vamos a ponerlo aquí ahorita vamos a hacer la prueba cambiando las cosas y pues esta viene con la o con el cuadradito de rublox y pues vamos a poner esto que creo que si es amable y en efecto ahorita vamos formando roh todavía no ponemos lo que falta vamos a agarrar otra y es la tercera y aquí viene vamos a abrirla aquí viene la cabeza junto con el gorro así viene junto piernas el cuerpo y su respectivo código aquí lo vamos a poner vamos a cerrarla y este nada más vino con la o así que vamos a guardarlo nos faltaría la b y la l para que se formen roblox ya bueno aquí está el cuerpo vamos a armarlo bueno antes de armarlo que les dije que quería hacer la prueba voy a quitarle aquí el pelo no y pues vamos a agarrar este gorro y si se lo puede poner ok entonces si son intercambiables vamos a quitar entonces la cabeza vamos a ponerle esto vamos a ponerle el pelito y ahí está como un personaje de huevo no y pues aquí está aquí se los muestro como queda tal cual es como el personaje del juego con su artículo y pues si lo que los caracteriza más que nada es porque son intercambiables como sucedería en el juego que puedes cambiarle la cabeza el pelo, los brazos puedes cambiarle muchas cosas de esto vamos a ponerle la cabeza acá y ahí queda nuestro tercer personaje que no venía con el artículo este si no venía y aquí lo vamos a poner luego vamos a poner la cuarta caja y pues bueno aquí está la caja viene con la X y la R vamos a abrirla aquí está viene con su catálogo aquí está vamos a ponerlo aquí las piernas que es el modelo cuadrado como sería este aquí está quedaría así las piernas aquí está el cuerpo es como una bata o algo así todavía no lo veo ahí está vamos a estarlo así le quede y entro y por ejemplo aquí está ya venía con el pelo puesto y este si viene con artículos que son como sus katanas o espadas y vamos a meterla aquí y aquí queda con sus espadas nuestro personaje queda algo así vamos a ponerlo acá la quinta caja aquí está vamos a abrirla y viene con este el casquito o lo que sería el pelo en este caso ya viene la cabeza puesta que está la cabeza junto con el cuerpo y ahorita lo vamos a armar las piernas y la ballesta que sería su artículo y aquí está la cabeza del personaje la cara vamos a colocarle el casquito sus piernas que quedarían algo así y la ballesta y nuestro personaje se vería algo así y queda muy bien la verdad no se ve mal y pues bueno también podemos cambiarle por ejemplo aquí el casco vamos a cambiárselo con el señor katana vamos a ponerle aquí el casco esto y a él vamos a ponerle el pelo ahí está su pelo ya queda aquí personalizado yo les voy a dejar como venían para no confundirnos después ustedes pueden poner las mezclas que ustedes quieran con estos claro yo nada más los pongo así algunos para con los que quedan bueno para mí bien o sea hay muchas posibilidades de mezclas puedes cambiarle pierna 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 brazo por ejemplo aquí en estos podemos quitarle un brazo aquí pierna vamos a ponerse acá y a esto vamos a quitarle también este brazo ¿no? y aquí se lo podemos poner y ahí queda su brazo ya tiene un brazo de prisionero pero vamos a volvérselo a poner y bueno la sexta caja que vamos a abrir va a ser esta y este personaje ya viene armado aquí lo pueden ver y es como una peleadora viene con su pelo y viene con una espada algo así quedaría según mi padre la verdad o sea está el azul y el morado o sea que la espada sea morada y el pelo sea morado combina súper bien vamos a colocarlo acá ahí está vamos a cerrar ahorita la caja y vamos a hacerle a un lado y con estas como las cajas podemos construir como las viviendas de los personajes que tenemos y pues bueno vamos a colocar con los rollitos que tiene acá creo que también podemos colocarlo así algo como así y algo así también lo podemos colocar pero vamos a colocarlo de esta manera que quede viéndose acá vamos a colocar esto aquí esto acá y ahí queda nuestra torre hay que tener cuidado de que no se caiga vamos a colocar nuestra torrecita y pues bueno aquí vamos a hacerle como sus viviendas a nuestros personajes pero en este caso lo voy a voltear así vamos a poner aquí el primero que abrimos aquí lo podemos colocar junto con su artículo y esto lo voy a dejar lo voy a poner aquí a un lado junto aquí para que no se nos pierda este nuestro kawaiano con un traje como de soldado o algo así y con su dinamita vamos a abrir esto metemos la dinamita metemos el personaje y aquí el código luego vamos a abrir esto el tercero que sería este que abrimos vamos a abrir el cuarto que sería este viene con su batita y sus espadas que fue uno de mis favoritos vamos a meterlo aquí sería este nuestro como soldado vamos a meterlo aquí primero vamos a quitarle la ballesta vamos a meterle aquí su ballesta y aquí su respectivo código junto con su catálogo y el último pero no menos importante personaje aquí y su respectivo código este aquí quedan ya nuestros personajes de Roblox bueno espero espero que les haya gustado y pues bueno nos vemos hasta la próxima adiós y y y y y Gracias por ver el video.